La Liga la inicié debido a la necesidad de formar una organización que pudiera ayudar a los jóvenes a salir de las calles, a salir de la delincuencia. Yo inicié la Liga con cuatro equipos de mujeres, actualmente tenemos 152 equipos que incluyen las categorías de niños de 5 años hasta la edad de 19, que son los muchachos que están jugando atrás de mí, y los adultos que juegan los viernes en las noches y los domingos. El proceso ha sido muy difícil, mucha gente cree que el tener una Liga cualquier persona lo puede hacer, pero para esto se necesita tener conocimientos y experiencia en el ramo en que estamos, que es el fútbol. Bueno, mira, yo me encargo lo que es todo aquí, preparar lo de la cocina, las ventas de la comida, las aguas, las frutas, todo, organizar, comprar. En medio de la locura, tratamos de cada quien hacer lo que le corresponde, por ejemplo, a mí lo de la cocina, él allá lo de los juegos, y al final los dos nos unimos apoyándonos. Cuando nos casamos, yo le dije a él, yo no quiero estar al frente, yo no quiero estar atrás, yo quiero estar a tu lado y los dos vamos a ir juntos. Nosotros tenemos un decreto de amor escrito y todo, que los dos vamos a estar siempre unidos, ayudándonos uno al otro.